No te voy a mentir mi amor Ven acá que el pelo te desenredo Cuando yo te agarre por el pelo Yo soy mami que no eres un cuero Pero tu estilo no es decir te quiero Me la robé, conmigo se fue La chiquila media hora y la devoré Me la robé, como caleta de dinero Su novio nunca supo que yo y tu desespero Wow, 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 wow He don't know it Que cuando él está de espalda tú me lo coges Y yo andé con nosotros del VIP que desaloje Baby, él tú escoge y llamo a mi chofer y él te recoge De una te llevo al hotel sin dejarte ver Como hicimos ayer Tú no oyes aquel Pues dile que yo te robé y que puñeta va a ser Que le baje y no trate joder Cabrón, tú no entiendes que tengo cojones Los chavos, las putas y también el poder Venga acá que el pelo te desenredo Soy un bellaco y pa' chingar no juego Te vi en la disco y tiré el anzuelo Ponle bajo el agua me le pego y luego El raro es, conmigo se fue La chiqui la media hora y la devoré El raro es, como caleta de dinero Su novio nunca supo que yo y tu desespero Hola, mami dile hola Dile que si quien te descontrola El que hace que te sude sola Hay que jugar, no salí de mi hogar 24 horas ya pesaron Y las ganas nunca se acabaron Hasta el otro día se quedó conmigo Lo hicimos y de rolling ping Fumamos y la soja en Pekín La cama ya parece un ring Ven acá que el pelo te desenredo Cuando yo te agarre por el pelo Y yo sé mami que no eres un cuero Pero tu estilo no es decir te quiero El raro es, conmigo se fue La chiqui la media hora y la devoré El raro es, como caleta de dinero Su novio nunca supo que yo y tu desespero Te quedo por pelo, te llevo al cielo y nadie Te da como yo, rico como yo, madre Cortique champaña, te derrama encima Cómo se baña, cómo se toca Él no va a entrar a la piscina Una burbuja con la espuma y el truete del pecho Está caliente el agua, el vapor sube hasta el techo Cortique champaña, te derrama encima Cómo se baña, cómo se toca Él no va a entrar a la piscina Ven acá que el pelo te desenredo Cuando yo te agarre por el pelo Y yo sé mami que no eres un cuero Pero tu estilo no es decir te quiero El raro es, conmigo se fue La chiqui la media hora y la devoré El raro es, como caleta de dinero Su novio nunca supo que yo y tu desespero Yo sin quiles Mickey Watt Mickey Watt La sensación de los 90 piquete mi amor Dímelo Farruko No te voy a mentir Easy on the beat Yeah Y nos cambiamos feca Nelly Hasta el 2090 nuevo aviso Sabe lo que te digo Indicando Farru Indicando J.K. Indicando Easy Easy Bordo Latin Music, nigga Prende, uníamos a hacer dinero, puñeta L.O.G. Trap line 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 Gracias por ver el video